El 16 de julio del 50, en la porfía más árdua del Brasil, los bravos jugadores orientales sellaron su promesa de cumplir. Me manda un mensaje de Eduardo Rivas, tengo el contacto de él porque hicimos otro material con el Coro Nacional para un especial que él hizo en Maracaná el año pasado. Lo consulté a Esteban Luis porque ya hemos estado en contacto precisamente por el programa Antedicho. Y me dice, Esteban, apareció esta partitura en el cajón de la hija de Schubert Gambetta, uno de los campeones del 50. Una de las hijas de Schubert Gambetta, Andrea. Me llama un día y me dice, mira Eduardo, revisando cosas de hija papá, ahora encuentro algo que yo no tenía idea que lo tenía, que estaba. La lucha sostenida fue valiente, al adversario guapo doblegó. La sangre del invicto que no miente, por cuarta vez la justa conquistó. Me senté en el piano ahí a tocar un poco y era una marcha con una melodía linda que modulaba, que arrancaba en tono menor, después pasaba a tono mayor, una cosa muy heroica. Comencé a investigar, en la gádua la tenían registrada. Bueno, es algo que apareció ahora y nos colgamos, yo, el coro, y bueno, decidimos hacer una grabación de algo inédito, de un himno nuevo a la celeste y a Maracaná. El 16 de julio del 50, en la porfia más alta del Brasil, la lucha sostenida fue valiente, al adversario guapo doblegó. La sangre del invicto que no miente, por cuarta vez la justa conquistó. victoria, gran victoria oriental, campeones por dos veces el mundial, con Amsterdam, Colombia conquistamos, el Malacón, que más amamos, el oriental que lucha con tesón, se agranda con su garra y corazón. En todos los rincones de la tierra, es Uruguay campeón. En todos los rincones de la tierra, es Uruguay campeón.